Las listas de matriculaciones lo confirman mes a mes. Estamos completamente sumergidos en la moda SUV. Si nos seguís un poco, sabréis que los hay para todos los gustos y tamaños, y esperamos hacer pruebas a muchos más. Aunque muy en auge están los SUV del segmento C, que se han convertido en verdadero objeto de deseo, sustituyendo a los monovolúmenes compactos. Por otra parte, más que las posibilidades fuera del asfalto, prima en ellos el aspecto de tener esas posibilidades. Ejemplos de estos coches son el Seat Ateca, el Nissan Qashqai o el Skoda Karoq. Pero... ¿y si con un familiar campero tuviéramos suficiente? Basado en el Skoda Octavia Familiar, se denomina Scout. Tiene tracción a las cuatro ruedas de serie y la carrocería elevada a 31 milímetros, gracias a la mayor altura de las suspensiones y neumáticos de mayor perfil. Esto le permite hacer escarceos por el campo con ciertas garantías de éxito. De acuerdo, no es el Jeep Compass. Y aunque pesa 1.525 kilos, es más ligero que este. Y apostaríamos a que casi todos sus rivales. Y eso le permite trepar con facilidad. La carrocería de este coche es más alta que la de un SUV del segmento Z. Eso lo sabemos, aunque a veces nos bailen las cifras. Pero en lo que queremos fijarnos es en la altura libre al suelo. Nos gusta que apenas pierde altura libre al suelo. Son 17,1 centímetros, que son apenas 5 milímetros menos que su hermano mayor, el Karoq. Aunque ambos queden lejos de, por ejemplo, los 21,5 de un Jeep Compass, con el Scout tenemos un coche con la carrocería baja, pero la altura libre alta. Además, tiene protecciones de plástico adicionales para los bajos de la carrocería, para el conducto de combustible y del líquido de frenos, que también reducen la entrada de suciedad en el compartimento motor. La tracción funciona estupendamente. Es una Haldex de quinta generación, que, entre otras cosas, ha reducido su peso en 1,4 kilos y ha reducido su tamaño, además de mejorar la respuesta. Un embrague reparte potencia entre ambos trenes de rodaje y, ayudado por el control de tracción, frena la rueda que pierde agarre. De esta manera consigue que el coche avance. Además, tenemos la tecla Off-Road, por la que podemos bloquear el diferencial central y hacer que la tracción siempre vaya a ambos trenes. Seguramente lo peor sea que vamos con cambio manual y haya que picar embrague. Vamos a centrarnos ahora en el uso por carretera, que será donde pase la mayor parte del tiempo. Normalmente el coche funciona con tracción delantera, pero el sistema está atento para que, si detecta pérdidas de tracción, pase potencia al tren trasero. Esto nos servirá de gran ayuda en la salida de las curvas cuando el terreno está resbaladizo. La gama del Skoda Octavia Scout, aunque en la marca les gusta decir Skoda Scout, es bastante reducida. Tiene dos motores diésel y uno gasolina. El motor funciona muy bien una vez superadas las 1.800-2.000 revoluciones por minuto y es que esperábamos mayor respuesta en bajas revoluciones. Esto lo notaremos, por ejemplo, cuando vamos a incorporarnos en una glorieta y vamos en segunda. Si vamos muy despacio, tendremos que reducir a primera para salir con rapidez. También vemos como la zona roja del cuentavueltas empieza en las 5.000 revoluciones por minuto, pero la verdad es que no conseguiremos mucho exprimiendo el motor más allá de las 4.000. En autovía coge velocidad de crucero con facilidad y mantiene velocidades legales sin inmutarse. Podremos salir de Madrid y llegar a la playa en sexta. Queremos resaltar que el cuentavueltas está dividido en lapsos de 500 revoluciones por minuto. Esto es algo que hemos encontrado en coches muy deportivos, pero que Skoda está haciendo propio. Lo hemos visto en este coche y, por ejemplo, también en el Super. En carretera de montaña tendremos un chasis muy estable, poco balanceo de la carrocería y un tren delantero bastante incisivo y eso nos hace animarnos entre curvas. Además, como lleva tracción a las cuatro ruedas, la suspensión trasera es independiente y eso hace que ese tren apoye muy bien en las curvas y salgamos de ellas con estabilidad y rapidez. Esa es una de las ventajas de este tipo de coches frente a los SUV. Tienen un centro de gravedad más bajo y eso hace que tengan mayor precisión y estabilidad en las curvas. Antes de acabar, vamos a dar un repaso al interior. Como decíamos, el coche es un Octavia familiar, por lo que las cotas interiores son calcadas. Buenas plazas delanteras y puesto de conducción un poco elevado, pero, eso sí, mucho menos que en un SUV. Las plazas traseras irán bien para tres adultos, aunque mejor si viajan dos. En todos los casos, el espacio para las piernas es bueno. Y sí, en un SUV la sensación de amplitud es mayor, sobre todo por la mayor altura libre al techo. Y una pregunta que seguro que os hacéis. ¿Pierde maletero? Pues no, con respecto a un Octavia con Mi 4x2, tiene el mismo maletero. Tiene 610 litros de capacidad y se puede ampliar hasta los 1740 litros si abatimos los respaldos. ¿Os parecen pocos? Pues no, son muchísimos. Un Caroc tiene entre 521 y 1630 litros. Al final, tenemos un coche con aptitudes camperas, buen comportamiento en carretera y un maletero muy capaz. Con respecto a un SUV similar, perdemos espacio interior y no vamos a la moda. Pero cuesta 30.500 euros y ese es un precio muy similar al del Kodiak y el Caroc. Encima, con el mismo motor y transmisión. No sé, yo echaría muy bien cuentas y pensaría exactamente qué es lo que quiero. Y si os apetece, contadnos cuál de los tres os comprabais y por qué. Agradeciendo tu atención, nos despedimos. Hasta la próxima videoprueba.